Iñaki Urdangarín podría haber roto con Ainhoa Armentia para recuperar a sus hijos. Iñaki Urdangarín, el ex duque de Palma, está en el punto de mira desde que saltó a la luz su romance con la administrativa Ainhoa Armentia. Empezaron siendo amigos porque comparten trabajo, pero la relación cada vez fue a más, y la prensa se ha enterado de todo. La revista Lecturas publicó unas fotografías que demuestran la existencia de esta amistad especial y las consecuencias han sido devastadoras. Iñaki Urdangarín ha dado un paso adelante para confirmar su separación de la infanta Cristina de Borbón, con la que mantenía un matrimonio idílico. Todo el mundo pensaba que no existía ningún problema entre ellos, de hecho formaban un equipo estupendo. El programa Socialité ha puesto sobre la mesa una teoría que está dando mucho de qué hablar. La periodista María Patiño asegura que Iñaki, y Ainhoa podrían estar en un tiempo de reflexión, ruptura que hará temblar a la familia real. Según el citado medio, han quitado de la ecuación a Armentia, y ahora hay que esperar a ver cómo reacciona. Parece ser que el ex duque de Palma quiere recuperar a sus hijos, quienes estarían bastante molestos con él. Pablo Urdangarín, el hijo más mediático de la infanta Cristina, está ejerciendo de portavoz y lo cierto es que lo está haciendo de maravilla. Ha conquistado a todos los periodistas porque está tratando el tema con una educación ejemplar, pero podría no estar siendo sincero. Asegura que está todo bien, aunque ha salido a la luz que Iñaki se ha ganado el descontento del clan. El programa Socialite asegura que los amigos de Urdangarín piensan que Ainhoa Armentia ha sido el capricho de un hombre enajenado. Supuestamente el paso por prisión le ha dejado noqueado, y está tomando decisiones incorrectas que marcarán su vida. Sin embargo, poco a poco va tomando conciencia de la situación, por eso podría haber roto con la administrativa. Iñaki Urdangarín, sin palabras tras salir el secreto de Ainhoa. Iñaki está atravesando una situación bastante polémica, pero lo cierto es que en ningún momento ha perdido la paciencia. Es consciente de que debe ganarse el favor de los medios porque después de su separación de Cristina de Borbón estará menos protegido. Según han contado en Socialite, el ex duque no tendría problemas para continuar con su ritmo de vida porque Armentia también tiene mucho poder. Ainhoa Armentia, según una reportera de María Patiño, tiene cuatro propiedades y una de ellas está en Alicante. El programa ha especulado con la posibilidad de que Urdangarín haya estado en la citada localidad junto a su amiga especial. Todo hace pensar que jamás repetirán este hipotético viaje porque la pareja supuestamente ha terminado su historia de amor. Pablo Urdangarín y el resto de sus hermanos habrían celebrado esta noticia con fervor porque supone el fin del sufrimiento de su madre Cristina. La infanta, siguiendo la información de Telecinco, está a punto de emprender un viaje a Emiratos Árabes para reunirse con su padre Juan Carlos I. Es posible que ella también desconociera la envidiable economía de Ainhoa, la amiga especial de su ex marido. Iñaki Urdangarín ha intentado explicarse delante de su familia. Iñaki ha tenido una reunión con sus hijos para intentar aclarar la situación, encuentro que ha marcado un antes y un después. Después del mismo ha decidido terminar su relación con Ainhoa Armentia, al menos eso es lo que cuentan en Socialite. No sería de extrañar que su familia le haya hecho reflexionar sobre los últimos acontecimientos. Urdangarín llevaba mucho tiempo enfrentado a la familia real, y su amistad especial con Ainhoa no ha hecho más que empeorar las cosas. Algunos periodistas aseguran que los antiguos duques de Palma terminarán perdonándose, pero el entorno opina lo contrario. Parece ser que Cristina de Borbón ha tocado fondo, y quiere empezar de cero lejos del padre de sus hijos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video